Agentes municipales trataron hacia el operador de un tráiler en los primeros días del año en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. El uso de fuerza fue exhibido por el diputado federal Emilio Manzanilla, quien busca reeligirse en el Distrito 16 de Ecatepec de Morelos. Según la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, Ecatepec es la localidad con mayor percepción de inseguridad entre adultos.